Somos Cántala, cántala bien pegajosa Que llegue hasta el cielo Cántala mi pueblo Que es muy contagiosa Que resumen hermosa Por el mundo entero Cántala, cántala, cántala Cántala mi pueblo Cántala, cántala que esta sabrosa Cántala, cántala bien pegajosa Que llegue hasta el cielo Cántala mi pueblo Que es muy contagiosa Que resumen hermosa Por el mundo entero Cántala con emoción Mi gaita la embajadora Que es alegría que enamora Forjada en la tradición Cántala con emoción Mi gaita la embajadora Que es alegría que enamora Forjada en la tradición Cántala mi pueblo Cántala, cántala Que está sabrosa Cántala, cántala Que llegue hasta el cielo Cántala mi pueblo Que es muy contagiosa Que resumen hermosa Por el mundo entero Por el mundo entero Cántala mi pueblo Cántala, cántala Que esta sabrosa Cántala, cántala Bien pegajosa Que llegue hasta el cielo Cántala mi pueblo Que es muy contagiosa Que resumen hermosa Por el mundo entero Cántala con este son Para que llegue hasta el cielo Porque si la canta el pueblo Porque si la canta el pueblo Aquí se acabó el carbón Cántala con emoción Se acabó el carbón Cántala mi pueblo Cántala mi pueblo Cántala, cántala Que está sabrosa Cántala, cántala Que está sabrosa Que es pegajosa Que llegue hasta el cielo Cántala mi pueblo Que es muy contagiosa Que resumen hermosa Que resumen hermosa Por el mundo entero Cántala mi pueblo Cántala, cántala Que está sabrosa Cántala, cántala Bien pegajosa Que llegue hasta el cielo Cántala mi pueblo Que es muy contagiosa Que resumen hermosa Por el mundo entero Pero